¿Dónde está ese tal Blob? Le daré su merecido. Oye, no todo se resuelve con violencia. Ah, tú tienes tus métodos y yo los míos. Como sea, ¿dónde están mis hermanas? Iremos al Salón del Trono. Seguro están ahí. ¡El Jota, mira! ¡Ay no, ay no! ¡Conozco el acertijo! Debes elegir en cuál de los raros cálices místicos bebe su café el golem de piedra cada mañana. Elige el incorrecto y te destruirá. ¿En serio? ¿Podemos elegir cualquiera? No, no podemos elegir cualquiera. Parece que aún no bebe su café. ¡Excelente, Jared! ¿Qué no puedes hacer nada bien? ¡Puedo tocar mi flauta! ¡Eso es horrible! ¡Olvídalo! ¡Ay, ya! ¡Sí, lo hicimos! ¡No, eso es incorrecto! ¡Yo lo hice! Tú solo nos metiste en problemas. No entiendo que te ven bombón y burbuja. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ellas son mis amigas! Quédate aquí. Déjalo de más a los profesionales. ¡Tonto Jared! ¡Tonto cañón fantasma! ¡Oh, es una puerta! ¡Me pregunto qué diría el bobo libro de reglas de Jared sobre abrir puertas! ¡Qué fácil! ¡Qué asco! ¡Bien, puerta! ¡Prepárate para perder las bisagras! Bien, no hay por qué asustarse. Bien, ya es hora de asustarse. ¡Ok! Yo nunca pido disculpas, pero ¿qué harás? Si me escuchas, lamento haberte dicho que eras un tonto con flauta. Yo nunca te vi burlarme de ti solo porque eres un nerd o porque seas aburrito. ¡Resiste, Bellota! ¡Ah! ¡Ah! Amigo, me salvaste. A pesar de todo lo malo que dije de ti. ¡Claro! Eres mi amiga. Eso hacen los amigos. Gracias, Jared. ¿Y cómo sabías que eso funcionaría? Simple. Es que mi flauta era la... clave. ¿Entiendes? ¿Sabes, Ñoño? No eres tan malo. ¡Oh! ¿Quieres oír otra canción? ¿Y si mejor no? A ver, si recuerdo bien el mapa del libro, Bombón y Burbuja deben estar en este cuarto. Junto con el cristal del fantasma. Bien. Rompamos el cristal, derrotemos al rey y vámonos. A la una, dos, tres. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Jareth! ¡Bellota! ¡Lo lograron! ¡Guau! No se ofendan, chicas, pero se han descuidado mucho. Resultó que los koalagos no son malos. Solo querían invitarnos a su fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!